Relabora un stage de un programa de televisión que sea muy conocido, por ejemplo, Club 10, el Chapulín, Pokémon, etc. Te tocará para ella aprender los gestos, voces y movimientos, etc. del personaje elegido y repetidos en escena. Y esta escena de hoy es... El viejito amargado. Muy buenas, muy buenas tardes. Yo soy un viejito, pero bien amargado. Carajo. Estos muchachos de hoy en día no quieren hacer caso. Le dice a uno, no se vaya para la calle. Y se van para la calle. A esas horas de la madrugada. Carajo. ¿Qué hacer con esos muchachos? Esos muchachos. Un día estaba yo por allá en Bogotá. Allá en el centro. Y esos muchachos van pagando por toda la calle. Vagando por la calle de Bronx. ¡Oh, señor! ¡Aprendan y estudien! ¡No sean orgazones y vagos! Esa juventud. Esa juventud de hoy en día. ¡Qué! esos muchachos que van a ir a concursos como el precio es correcto o con otro concurso de 12 millones y no les van a dar dinero para la escuela que la televisión de hoy en día no es como la de antes por ejemplo televisor a blanco y negro los televisores de antes como los de a blanco y negro eran de buena marca los televisores grandes a blanco y negro tenían patas y muebles y lo vendían y cualquiera más hoy en día comprando el plasma se dañan rápido una vez una señora compró un plasma y de hecho agua el plasma y lo dañó y lo botó a la basura las mujeres de hoy en día no cuidan los electrodomésticos antes si se hacían programas de televisión se hacían programas entretenidos como por ejemplo animalandia cabeza y cola compra la orquesta natural ya uno más uno son tres electrónico y también se hacían infantiles extranjeros como plazas sésamo se hacían comedias como yo y tú ton chin chin de monos de vainas pero hoy en día ya no se hace pero hoy en día ya no se hacen esos programas hoy en día los muchachos ya están pegados es a los simpson también están pegados a futurama los muchachos no quieren hacer caso es que esos muchachos con los simpson no hacen sino aprender vulgaridades lo que aprenden en la calle futurama lo más peor concientínsense en muchachos dejen de ser rebeldes que esta juventud de hoy en día no ha aprovechado de las modales y gente sin oficio por favor respetamos la comunidad hasta entonces